Muy buenas a todos, soy Juan Danseyes y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo mi top 5 camisetas más feas o que menos me gustan de la serie A La semana pasada hicimos la primera parte de este vídeo con las 5 camisetas que más me gustan Con una intro hablando italiano un poco... ahí Pero bueno, que espero que os gustara el vídeo, que espero también que os guste este Y nada, la verdad es que me ha costado también elegir las camisetas feas porque hay alguna que puede haber... Bueno, los puestos pueden rotar, o sea, tampoco es algo que diga esta es peor que esta y demás Pero sí que es verdad que al principio no sabía cuál coger Luego de repente hay muchas que digo, madre mía, qué feas son Y al final me decantaba por estas 5, igual si me preguntan la semana que viene te cambio la opinión El caso es que me he ido un poquito también a lo mainstream, de hecho hay equipos repetidos Yo lo siento, como siempre digo, estos top son los subjetivos y es lo que mis ojitos y mi mente interpreta Así que sin más, vamos a empezar Vale, la primera equipación de la que voy a hablar es de un club grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que hay, igual a muchos os gusta esta equipación Pero a mí personalmente, la tercera equipación de la Juventus, esta equipación azulita, no me termina de convencer Me parece una equipación de portero y como que no me aporta nada O sea, el azul en sí me gusta, pero con ese patrón que le han metido No sé, no me llama absolutamente nada la atención Y además me parece muy muy sosa Muchas veces lo digo, si esta equipación fuese de portero, solo de portero, igual hasta la metería en un top 5 de camisetas bonitas Pero no me convence para ser una tercera equipación Y es algo que últimamente, bueno, últimamente, a Díaz está haciendo incluso con sus grandes marcas Y es meter camisetas que son muy sosas O sea, bueno, es que realmente la línea de Díaz es de no arriesgar mucho Y en este caso se demuestra, o sea, si comparamos las terceras equipaciones del Inter, de la Roma, de los equipos de Nike Con las terceras equipaciones de los equipos de Díaz hay una diferencia brutal Y por eso a mí es que las camisetas de Díaz siempre me dejan muy frío también a los equipos grandes Y tan frío me deja Díaz que hasta la cuarta posición también se encuentra un equipo que lleva su marca Y en este caso repite la Juventus Yo sé que habrá mucha gente de la Juve De hecho, yo no tengo nada en contra de la Juve Pese a que soy del Inter, tengo camisetas de la Juve y me gusta mucho De hecho, la primera equipación de la Juve este año la tengo Pero la segunda y la tercera no me gustan nada La azul la podía todavía respetar un poquito más Pero la blanca no me gusta nada Además es que el blanco como que cada vez me gusta menos para las camisetas Y el rojo es un color que no me gusta nada Entonces, si se mezclan estos dos colores Habiendo uno blanco que predomina, o sea, un color predominante Y otro de secundario absoluto no me gusta nada O sea, me explico, para qué me entendáis Cuando hay una equipación roja y blanca Bueno, a colores iguales pues todavía le doy un pase Pero cuando es blanco sobre rojo O sea, blanco principal, rojo secundario no me gusta nada Al revés hay veces que, bueno, lo puedo tolerar como el lateral arsenal Pero en este caso además es que el patrón Que no sé qué querían emular No sé si son de camuflaje, las pretinas y el cuello desaprovechados Es una equipación que no me gusta nada Para mí, para mí es un despropósito Creo que Adidas debería hacérselo mirar Con todas las equipaciones Porque al final, no sé Pero por ejemplo, pienso en las del Madrid Y la tercera, pese a que es muy básica en cuanto a patrón y diseño Mete un color que sí, que está de moda pero que mola La segunda equipación del Madrid tampoco está tan mal Es azul oscuro Y luego sí que es verdad que las primeras Tampoco se la ha jugado mucho Pero aún así, con la primera de la Juve Sí que se la ha jugado a meter ese doble color Y en la segunda o la tercera, en mi opinión Ha hecho algo muy muy básico Como que a última hora y corriendo para entregarlo Y como digo, desde mi punto de vista no me gusta nada En todo caso, de las de la Juve No la metí en el top 5 Pero podría haber entrado perfectamente Metería la cuarta equipación Una equipación que me flipe Que pronto tendréis en el canal Porque es así que en mi opinión merece la pena Estamos ya en el top 3 Aquí se va a colar una equipación de Homa La semana pasada hablamos de Homa Como que la había hecho muy bien con la Sampdoria Y claro, eso es lo que yo pensaba Porque no había visto la segunda o la tercera equipación En este caso, la tercera es la que ocupa el tercer puesto Es una equipación de un color que no sé muy bien definir Es como azul, verdoso, apagado, gris Y es que el color me deprime Ya solo con verlo me deprime Aparte de la camiseta Como las que suele hacer Homa Es muy sosa Pero bueno, Homa se expone a esto Con las primeras equipaciones también son bastante simples Lo que pasa es que cuando el color no está bien hecho Pues a mí no me gusta nada De todas maneras, está en la tercera posición Porque pese a que no me gusta nada el color Y eso es lo más importante creo En una camiseta Me recuerda una camiseta un poquito retro Y entonces bueno, pues tampoco O sea, la tengo como cariño por eso Porque me recuerda una camiseta antigua Y por eso no la he metido más arriba Pero de verdad que no me termina de convencer nada El trabajo que ha hecho Homa Para la segunda y la tercera equipación de la Sampdoria Y por eso pues la encontramos en este puesto Y en el puesto número 2 Encontramos la segunda equipación de la Sampdoria Que en mi opinión no me gusta absolutamente nada Mira que Homa a veces es muy simple Pero a otras que intenta como innovar Y en este caso lo fastidia todo O sea, vemos una equipación en blanco Con detalles azules y rojos Que hasta ahí bien Me gusta que el Homa esté en azul Las mangas las puede tolerar Pero luego esta serie de puntitos Como degradados Que además intentan hacer una V O una Y, no sé muy bien Mezclando distintos colores No sé, es que es una camiseta Que parece que has metido esto Que una camiseta blanca La pones en colores Así como arrugada Como echa un burruño Y la pones en colores Y luego levantas, la abres Y tiene un montón de formas Pues parece que la camiseta de la Sampdoria Está hecha así Solo que solo ha metido la parte de abajo En mi opinión no me gusta nada Habrá gente que le encante De verdad, yo lo siento y lo entiendo O sea, yo lo entiendo y lo siento Pero a mí Tanto la tercera como la segunda A la tercera le doy un pase Pero a la segunda equipación de la Sampdoria No me gusta absolutamente nada Y si este patrón de puntillismo Podríamos decir De puntos o de cosas así No me ha gustado nada En la equipación de la Sampdoria Dentro que el color azul Es un color que me gusta bastante En la equipación Joma también del Torino Pues evidentemente No me gusta nada Me gusta menos aún Hay más blanco Cosa que a mí Como digo A mí me gustan menos Las equipaciones en blanco Vuelven a jugar con esta idea De puntillismo Con un color que a mí Personalmente no me gusta mucho Que es el del Torino O sea, para la primera equipación Igual sí Pero para la segunda no Y luego encima Como vemos en pantalla Nos meten una publicidad Horrorosa Horrorosa Debajo del Joma Lo que hace que para mí Esta sea la peor equipación O la equipación más fea De la serie A 2019-2020 Pero bueno Como siempre digo Esto es subjetivo Vosotros me podéis dejar en comentarios ¿Qué opináis? Para mí estas son las 5 camisetas Más feas de la serie A He flipado muchísimo Porque hay camisetas Que están muy muy bien hechas O sea, no me esperaba Tanto nivel en la serie A Para mí De la Liga Santander La Premier League La Liga Smart Bank Y la serie A De todas las que he analizado Es la que más me ha gustado Sin ninguna duda También porque No sé Me gusta mucho Italia Me gusta mucho el Inter Y demás Y le tengo más cariño Pero bueno La semana que viene Traeremos otra liga Podéis dejar en comentarios Qué liga queréis que traiga Y sin más Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Un comentario Poniéndome Qué camiseta te gusta a ti O cuál no te gusta A lo mejor Es un top 5 De las cuales no te gustan Así que dime Cuál para ti es la más fea Y también suscríbete Comparte este vídeo Con la gente a la que creas Que le pueda interesar Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página Que yo mismo Creé y fundé Y bueno Si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente